También, inclusive, con Estela Segado, la directora nacional de Derecho Humano del Ministerio, cuando charlábamos con algunos historiadores, se sabe que hay una corriente historiográfica que dice que la historia se debe contar solamente en base a los documentos oficiales, digamos, ¿no? Que quizás la corriente más liberal de la historia, bueno, este es un documento oficial, o sea que no pueden llegar a desconocerlo ni a tergiversarlo sin ninguna duda, digamos. Así que tienen un valor importantísimo a nosotros, a nuestro criterio, y vuelvo a decir, es la primera vez después de... Hay que recordar que esta es una documentación porque las primeras actas tienen 36, 37 años de haberse producido, digamos, ¿no? Entonces, y es una documentación que nunca se conoció, o sea, habían conocido algunas actas parciales, algunas actas puntuales, pero la totalidad de las actas nunca se habían conocido, y me parece que es un documento importantísimo. Bueno, no sé, Eduardo, si quieren comentarnos por qué es importante que toda esta documentación esté en bibliotecas públicas. Bueno, a mí me parece que todo este tipo de información ayuda a poder mantener la memoria, por un lado, por otro lado, colabora al entendimiento de lo que fue nuestra historia. Que esté en las universidades o dentro de la sociedad civil me parece que siempre va a colaborar a mantener viva la memoria. Así que desde ese lugar me parece que es muy importante que haya acceso a la información de todas sus maneras posibles, a través de la web, en libros, en bibliotecas. Me parece que es una buena decisión del ministro. ¿Qué significa entonces para la universidad poder contar con estas actas en nuestra biblioteca? No, esa es la mayor importancia. Verdaderamente estamos muy agradecidos al ministro, a Esteba, a Estela. Nuestra universidad tiene una biblioteca, que es una biblioteca muy considerable en esta región del noroeste del conurbano bonaerense, que es además el nodo principal de una red de cerca de 200 bibliotecas públicas, escolares y populares, con las que trabajamos muy activamente, con un vínculo muy estrecho, con catálogos compartidos, con una consulta, por cierto, de todos los miembros de la comunidad universitaria, pero también con todos los miembros de la comunidad en general, de la comunidad escolar con la que nos importa mucho trabajar. Y la universidad, por otro lado, tiene como, bien sabés, un área de historia con un fuerte énfasis en las cuestiones de historia contemporánea, de historia reciente y una fuerte preocupación por el estudio de la última dictadura militar, de los problemas de la reconstrucción, de la memoria y de los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar, en una zona geográfica, por otro lado, particularmente afectada por la brutalidad del fenómeno represivo durante la dictadura, que vuelve especialmente valioso que en esta universidad y en la biblioteca de esta universidad esté esta documentación. A mí me parece que es un hecho simbólicamente muy importante, pero además prácticamente muy importante. No tengo duda de que a partir de mañana mismo, nuestros investigadores, nuestros profesores, nuestros estudiantes, nuestros militantes universitarios, van a estar consultando estos materiales que van a ser ya mismo, inmediatamente, a través de la directora de la biblioteca, de Eugenia Leiva, derivados al tesoro de la universidad, pero en condiciones que permitan su muy fácil acceso para que todo el mundo pueda consultarlo y conocer un poco más de las atrocidades que ocurrieron en este país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno. Muy bien. Gracias.